Gracias, gracias, muchísimas gracias, exitoso y feliz día para todos, gracias por la invitación. Bueno, vamos a divertirnos un ratito, vamos a platicar y les voy a platicar de mis inicios. Yo inicio en el año 2010, pero antes quiero comentarles que yo fui cliente de Royal Prestige. Yo recuerdo en esa época en la que Pablo Vargas, amigo, mi amigo Pablo Vargas, me hace la demostración de Royal Prestige. Entonces, me gustó el producto, lo compro, me habla del negocio. Él iba iniciando, iba iniciando en este negocio, iba iniciando en este negocio. Entonces, de esta forma, de esta forma, me conecto con el producto. Me gusta, me invita Pablo y pasan ocho meses. Entonces, ¿por qué pasan ocho meses en el cual yo no entro a Royal Prestige? Me habla de Royal Prestige, pero yo no entro a Royal Prestige. ¿Por qué? Yo en esta época yo tenía una perfumería. Bueno, eran dos perfumerías, producto de importación, acá en México, en Acapulco, Acapulco Guerrero. Y yo tenía, económicamente, me estaba viendo ya no bien, porque había pasado por un proceso muy fuerte en mi vida. Y este proceso, precisamente, fue que yo, en el 98, pierdo a mi hijo Emiliano de cinco años, en el cual yo todos esos dos años estuve totalmente muerto en vida, ¿no? Incluso yo tuve un divorcio. Y, bueno, pasaron muchas cosas. Me alejé de la gente, de la familia. Y estaba muy mal. Muy mal. Precisamente, cuando viene Pablo, mi amigo, y me hace la demo, me gusta el producto, lo compro, pero bueno, yo no estaba bien mentalmente. No estaba bien. Y algo que me llama la atención es que él me da seguimiento, pero con el paso del tiempo también yo veo una oportunidad. Porque yo, como estuve dos años tronado, quebrado, espiritualmente, mentalmente, peleado con Dios, tenía una deuda, porque cuando pongo la segunda perfumería yo pido un crédito, hice un crédito hipotecario, en el cual yo tenía a Emiliano, a mi hija Andrea, a Isabela. Iba yo a perder mi casa también ya. O sea, estaba tan quebrado que el negocio se empezó a venir abajo. Y tenía que pagar, hacer estos pagos, tenía que pagar intereses, todo este rollo. Entonces, yo le decía, me recuerdo que le decía yo a Pablo, en aquella época, le era nuevo en el negocio, y le decía, oye, habla con la gente de la empresa y dile que me den la distribución. Y me decía, Pablo, no, no se puede, tienes que hacer la parte de la venta, tienes que iniciar desde cero. Y bueno, indiratamos ocho meses, tengo esa necesidad de pagar una deuda, una deuda casi de dos millones de pesos, estamos hablando de 100 mil dólares, en el cual realmente yo generaba solamente para pagar, o sea, para pagar intereses, estaba mal económicamente. Y inicio, inicio Royal Prestige. Pero fíjense, yo lo voy a poner así de simple en el año 2010. Y voy a comparar Royal Prestige un poco con el negocio que yo hacía, la perfumería, ¿no? Que también apasionado, enamorado de los productos de importación de marca, o sea, padrísimo. Y él me decía a mí, porque no sabía mucho del negocio, me decía, vas a ganar 5 mil pesos por cada equipo que se venda cuando seas distribuidor. Algo simple. 5 mil pesos en dólares, 250 dólares. Y yo decía, 250 dólares para la gente que está en Estados Unidos. 5 mil pesos. Yo decía, wow, 5 mil pesos. A ver, vendo el producto. Más o menos, yo decía 5 mil pesos. Si yo asocio a una persona y esta persona vende 12 equipos a la semana, serían 10 mil pesos. Si asocio 5, serían 50 mil pesos. O sea, cada persona me puede dar a ganar una personita 10 mil pesos con mi distribución. 10 mil pesos, 5, 50 mil pesos. A la semana. El mes tiene 4 semanas, serían 200 mil pesos. Y yo en aquella época, yo ganaba 70 mil pesos. Me quedaban libres de pagar los lugares que yo rentaba. Estaban dos centros comerciales, el contador, la gente que me ayudaba. Me quedaban 70 mil pesos, que son 3 mil 500 dólares. Me quedaban libres. Yo decía, acá serían 200 mil pesos si entro a trabajar acá. Yo lo puedo hacer, claro. 200 mil pesos que vendrían siendo 10 mil dólares, no mensuales, de ganancias estando en Royal Prestige. Si yo llegaba a la distribución y le digo, ya con la deuda, yo mal espiritualmente, pero bueno, estaban mis hijas, en la casa me la iban a quitar. Y yo decía, pues tengo que hacer algo. No, no estaba bien. Como ser humano, como persona, estaba quebrado. Fue un proceso muy difícil que he aprendido a vivir. Y inmediatamente yo entendí la parte, y esto es un llamado. Voy a hablar de mis inicios, pero también voy a hablar del presente. Y del pasado, por supuesto, cuando entro a Royal Prestige, cómo yo entendí el negocio. Porque para mí el negocio Royal Prestige es simple. Es simple. ¿Cierto? Es simple. Pero hay que vivir ese proceso. Pero si tú haces todo complejo, híjole, pues la gente, para empezar, si te ve que eres muy complejo para hacer el negocio, lo haces todo difícil, te quejas, pues se retira a la gente. Porque nosotros como líderes, el negocio es de reflejo. Es lo que le transmitimos a la gente. Yo, de hecho, utilizo mucho la palabra simple, utilizo mucho la palabra fácil, pero claro, la congruencia, o sea, el ejemplo. Por supuesto que eso es, las palabras convencen los contextos, pero los hechos se arrastran. Entonces, en mi primer demo, en la primer demo, inmediatamente yo ya llevaba un asociado. En la primer demo, ya llevaba un asociado. Ya había asociado a una persona, la primer demo. Y en la primer demo hicimos una venta y mi asociado llenó la papelería. En la primer demo. Entonces, yo siempre le digo a la gente, asocia personas y desde el primer día se tienen que desarrollar habilidades. Por supuesto que yo no utilizaba estas palabras en aquella época. Nada que ver. Hoy en día, la gente, desde que el primer día que llega, tiene que desarrollar habilidades para asociar y para vender. Porque mucho pasa que la gente solamente, solamente, está vendiendo, 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 vendiendo. Y el negocio no es así. Hay que hacerlo simple. Y que la gente, yo tengo una frase que dice, chango ve, chango hace. El negocio es de reflejos. Lo que ve la gente, a la tierra que fueses, haz lo que vieses. Entonces, si tú llegas a un lugar y si ves que la gente en esa oficina asocia y que es algo simple, la gente asocia. Entonces, la gente desde el primer día tiene que hacer ambas cosas, que desarrolle sus habilidades, que se divierta, que lo haga divertido. Entonces, en aquella época, mi primera demo, en el 2010, venta, la persona que fue conmigo, le dije, sabes que llénate la papelería y vamos aprendiendo. Entonces, esos fueron mis inicios en Royal Prestige. Mis inicios. Ahora, no fue fácil. Sobre todo porque yo tenía que hacer muchísimos cambios. Yo soy de las personas, y lo he vivido en estos 10 años, y sobre todo mis primeros 2 años, mis primeros 3 años, fue una lucha muy fuerte. Pero el tema no era el negocio. El tema no era Royal Prestige. O sea, yo le digo a la gente, la verdadera lucha es contigo mismo, con los malos hábitos que tienes, con el no que tienes en tu mente. Porque la riqueza es mental y la pobreza es mental. La persona que nace en la pobreza, o sea, yo te voy a decir una cosa, es un tema mental. El trabajo dignifica. O sea, no es que vas a ser pobre toda la vida. Tiene que ver mucho con lo que tú quieres, con lo que te metes, con lo que te insertas en tu mente. Porque hay mucha gente en Royal Prestige, en todos los territorios, hay mucha gente de éxito. Entonces, mencionarles que la riqueza es mental, el éxito es mental, señores. Bueno, y les comentaba, ¿no? Que esos fueron precisamente mis inicios. Me doy cuenta que el negocio es de gente. Y haciendo cuentas simples, ¿no? Asociando personas, metiendo gente, hacerlo simple. Desde que la gente llega, oye unas citas. O sea, pero sí tiene que ver mucho el líder con la simpleza y la congruencia para asociar, para enseñar, para entrenar. Lo mejor, lo mejor que le puedes dar a las personas, de hecho a nuestros hijos, a la familia, a los amigos, es la formación. Lo mejor. Es muy importante formar a las personas. Entender, hacer para crecer. Ser, hacer, tener. Entonces, entender cómo entiendo el negocio. Si lo entiendo bien, cómo hago el negocio. Entender, hacer y crecer. Señores, el negocio de nosotros es simple. Simple, ayuda mucho y decirte a ti que eres distribuidor junior, probablemente eres una persona que te acaban de invitar, que estás escuchando. Que te la creas. El negocio es súper exitoso. Es un gran negocio. Pero depende de ti. De lo que, en qué crees tú. En qué crees tú, si te la crees. Hay dinero, hay mucho dinero, por supuesto. Pero la lucha, la lucha, esa lucha, que vas a llevar día con día, porque fue lo que yo, estoy hablando de lo que he vivido, es conmigo mismo. Es conmigo mismo. Entonces, yo empecé a darme cuenta que dependía de mí y que yo tenía que hacer cambios. Si yo quería ser director, si yo quería ser, en aquella época era ser el nivel uno, que ahora viene siendo como el duro, yo tenía que hacer cambios, que la lucha era conmigo mismo. Yo había muchas cosas que no entendía. Algo que a mí me ayudaba en esa época y que tenía claro, o algo que yo sabía hacer, es que mamá y papá me enseñaron a trabajar. Yo era una persona que me gustaba trabajar. De hecho, yo cuando entrevisto, cuando platico con él, siempre hago esta pregunta, ¿te gusta trabajar? Y lo observo, cómo reacciona. Es muy importante que te guste trabajar y que la lucha, lo tengas muy claro, es contigo mismo. Esa batalla que vas a pelear todos los días es contigo mismo. Para entender, para hacer, para los malos hábitos, esos malos hábitos, irlos quitando, para crear nuevos hábitos. Observar, escuchar, el ojo, entre más ve, más quiere. Observar, escuchar a las personas de éxito. Yo te recomiendo que en tu corporativo, y lo mencionaban hace rato en esta conexión, si tú eres una persona que quieres tener éxito en este negocio o quieres tener una mejor vida, acércate a las personas, a las personas que tienen buenos resultados. Acércate, porque es muy importante esas charlas, es muy importante esas charlas con quien las tienes, a quien escuchas, es muy importante. En la vida todo es una configuración, señores. Entonces, yo tomé esa decisión, tomé esa decisión de hacer esos cambios, de alejarme posiblemente de algunas personas que tenían algunos malos hábitos, que me invitaban, oye, mira esto y aquello, y yo darme cuenta y decir, ¿sabes qué? No, yo tengo que mejorar. Y también empecé a sentir, porque la gente confiaba en mí, el grupo estaba creciendo, el grupo estaba creciendo, la gente confiaba en mí. Y yo empecé a sentir esa responsabilidad y ese compromiso con las personas. Un líder tiene que ser responsable, un líder tiene que tener compromiso con la gente. Sentir ese compromiso, esa responsabilidad. El éxito, señores, el éxito es muy importante que sientas y que tengas esa responsabilidad, esa convicción. Que quieras, que lo abraces, pero es una responsabilidad. Entonces, decirte que el negocio es de gente, así de simple, el negocio es de gente. Entonces, esos fueron mis inicios en Royal Prestige. En el 2010, en ese marzo del 2010, solamente preachiveé 3 mil dólares, me la entregué en el 23 de marzo. En el siguiente mes, en abril, 6 mil dólares, solamente. Estaba muy motivado. Yo recuerdo que en ese marzo a mí me pagan en la venta de dos equipos. Y es simple lo que voy a platicar, porque tiene que ver con qué te conectas, qué te mueve. Me pagaron 20 mil 578 pesos. Nunca se me va a olvidar, más o menos son como mil dólares por la venta de los dos equipos. Fue un contado, con pago con tarjeta y un crédito nivel 1. Cuando yo vi esa ganancia, mi amigo me decía 5 mil pesos, 250 dólares. Yo dije, wow, 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 ¿qué? Señores, es muy importante pedirles que sean ambiciosos, que empiecen a descubrir que sean ambiciosos. Porque, miren, justamente por personas que trabajan en Royal Prestige, gente que es ambiciosa, y hay más personas ambiciosas, se construye un territorio. Es muy importante invitarte a que seas ambicioso. Así de simple. Ambicioso. Trabajar. Tener constancia. Y que no te tiemble el pulso. O sea, en pocas palabras, que no te pandees. Entonces, es muy importante ser ambicioso. No es lo mismo un distribuidor normal, un distribuidor a un distribuidor, un distribuidor que solamente genera para pasarlo para comer, a un distribuidor que tiene sueños, a un distribuidor que quiere mejorar su vida, a un distribuidor, a un distribuidor que está comprometido o que tiene compromisos, comprometido consigo mismo, comprometido con la familia, y que tiene compromisos. Yo les voy a comentar algo. Cuando tú empiezas a ganar dinero, no pares. Ve un poquito más allá. Porque cada vez que tú adquieres un compromiso, como por ejemplo, no tienes auto, y compras un auto aunque sea usado, ¿tienes miedo? Sí. Pero ese pasito que das, tu mente se estira. Tu mente se estira. Se estira tu mente. Cada vez que tú adquieres un compromiso, porque los sueños los tenemos que materializar, es muy importante impedirte, desde que inicies en Royal Prestige, que formes, que hagas un patrimonio. Es muy importante. Un patrimonio. Y que te atrevas a tener esos compromisos. De comprar un auto, de comprarte un terrenito, de adquirir un departamento. Porque eres un arma mortal, un distribuidor responsable con compromisos, es un arma mortal. Por eso te pido que seas ambicioso, porque la gente, la gente que es ambiciosa, va a caminar más fuertemente, va a crecer, va a asociar. Y señores, el negocio de Royal Prestige es para toda la vida. Tenemos que entender que el negocio es de gente, y tenemos que regresar esta oportunidad que te dieron a ti, que me dieron a mí. Tenemos que compartir esta bendición. Bendición que no es compartida, no es bendición. Tenemos que compartir esta bendición. Entonces, vamos a asociar. Vamos a asociar. Desde un principio vamos a asociar. Otra vez, por una persona ambiciosa, el inicio, perdón, una persona ambiciosa, una persona que es ambiciosa empieza a formar un territorio, y muchas personas empiezan a formar este territorio que va creciendo día con día, por personas ambiciosas. Entonces, mi invitación es, a que demos esta oportunidad, mi invitación es que con el paso del tiempo, con el paso de los días, es que tú cada día, con ese desarrollo, ese crecimiento, ese desarrollo personal, ese crecimiento empresarial, con ese crecimiento, cada día, hagas el negocio más simple. Si tú creces, si tú aumentas tu nivel, si tú creces, vas a mejorar también el perfil, la selección, el reclutamiento. Lo tienes que hacer, así como a sacar una cita y vender el producto, tienes que mejorar tu selección, tu reclutamiento. Tienes que, así de, si tú para ti es muy importante vender el producto, así de importante, o una rayita más, agregalo un poquito más, es importante la selección y el reclutamiento para tu negocio. Tienes que mejorar tus procesos, tenemos que mejorar nuestros procesos. Yo no soy un producto terminado, tú no eres un producto terminado. Cada día, voy entendiendo, cada día, mi hacer tiene que ser mejor. Tengo que mejorar mis procesos. Entonces, esa es la invitación. Algo muy importante para todos los que, los que escuchan es, no hay, no hay un plan B. Solamente hay un plan, y es el plan A. Este negocio es para toda la vida. Así de simple. Vamos a vivir los procesos, intensamente, vamos a desarrollar habilidades, y ese es el reto. ¿A que sí lo hago? ¿A que sí lo hago? Ese es el reto. En mis inicios, los primeros días, 3 mil dólares. Con mis vendedores. Mi segundo mes, 6 mil dólares. El tercer mes, 30 mil dólares. En ese mismo año, llegamos al nivel 1, lo que viene siendo hoy en el Blue, a los nueve meses, distribuidor autorizado. En el 2012, a los dos años, llegamos a la dirección de territorio, y les voy a decir algo. Les recomiendo que trabajen y que entiendan que el negocio es la oficina directa. Tú como distribuidor, con tus asociados, con tus novatos, la oficina directa. Ahí está el mejor entrenamiento. Tienes que ser congruente. Yo les voy a decir algo. Yo lo más, y es como un reto, es como, yo para mí era un reto. ¿Sabes qué? Ahora voy a vender 60 mil dólares en un mes. Yo con mis vendedores, 60 mil dólares. ¿Sabes qué? Ahora voy a vender 100 mil dólares. Es un reto, porque el territorio, la dirección que tú quieres construir, el todo comienzo, o el comienzo, es la oficina directa. La oficina directa. Cuando yo entré al negocio, por supuesto que no sé nada de lo que, sabía poco, y así el negocio tan simple. Con el paso de los años, he hecho cambios, me he tenido que reinventar, he tenido que mejorar mis procesos. Y estos procesos siempre han sido, siempre han sido un reto para mí, para una mejora continua, a que sí lo hago. Y lo más que he podido vender en un mes con mi oficina directa, fueron 180 mil dólares. 180 mil dólares con mi oficina directa. Seis años, seis años ganando compañía nivel uno. Seis años. Cinco años compañía del millón, un año compañía del millón y medio. Mi recomendación es la oficina directa. Y bueno, señores, algo muy importante porque se nos está terminando el tiempo es, te pido que en la oficina donde tú estás, te pido que seas sabio. En México decimos que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. observa. El ojo, entre más ve, más quiero. Observa. Tú te das cuenta cuando la gente comete errores, tú te das cuenta. Observa, aprende de lo que le pasa a la gente, que no te pase a ti. Y si te pasa solamente una sola vez, también aprende. Ese es el inteligente. Te invito a que seas sabio. Te invito a que te la creas. Te invito a que abraces la oportunidad Royal Prestige. Te invito a que seas ambicioso. Porque si tú eres ambicioso, eres constante, no te pandeas, vas a construir un gran territorio. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Confía en ti. Confía en ti. Confía en ti. No te detengas. Gracias. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias.